Me puedes quitar lo demás Ya lo mismo da si esos recuerdos envejecen Pero por favor déjame Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo, eso es mío y no te pertenece Pero por favor déjame Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo, eso es mío y no te pertenece 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 Gracias.